Música Antes de venir acá nos fueron a hacer una entrevista por un campo en Conchilla Entrando a la radio de Conchilla en vez de ir para el pueblo para el otro lado, para la de Santa Rosa ahí en un camino para adentro Y bueno y ahí quedamos seleccionados 14 familias Pero el campo era grande, incluso yo lo tenía medio como desconfianza porque la renta era muy cara también para poder cumplir después Y ahí un muchacho de organización nos dijo no dejen de apuntarse en una operación que está en San Javier Que el capital que ustedes tienen es especial para esa operación y era esta Música Música Cuando nos apuntó la muchacha de organización dijo que en esta operación no era Que no era necesidad de tener tambos, podía hacer alguna otra cosa y ahí le hicimos lo que nosotros La requería de terneros que es lo que nosotros hacíamos allá en el año Y bueno, quedó por eso nomás Música 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 Les gusta porque prácticamente nacieron en el campo entonces ellos no saben La nena un poquito más No les gusta mucho el pueblo, ellos van, sí, pero igual que van a la casa de la abuela y ya se quieren venir Ellos quieren su lugarcito Música 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 Ah, es muy complicado, muy complicado, muy complicado Muy complicado y no sabes cuando te puede terminar porque te viene una oferta de alguno O forestal o agrícola y vos con que la competir Uno no tiene recursos para competir, viste, cuando es... Esto es más, es más para las familias chicas Si vos fuera un gran productor que tenés un mundo maquinaria y en un mundo así vos competís con... Con las rentas particulares pero así, así a pulmón no Porque uno tiene que hacer medio abrazo no más Música Y la gente que quiere inscribirse tiene que mirar y ver la fracción que le sirve o que... O que le interese, si le interesa la fracción o esa fracción o otras parecidas que siempre salen Tienes que buscarla, buscarla y buscarla hasta que el momento sale Música Música No hay que bajar los brazos No, tenés que darle nomás, apuntar y apuntar y seguir Música 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 Música